Bienvenidos a un nuevo programa de ClickPolo Soy Juan Manero y voy a estar hablando en ClickPolo Hola, soy Facu Pérez y voy a estar acá en ClickPolo Hola, soy Pico Mónaco, voy a estar hablando en ClickPolo Soy Rafael Cunio Libarona, voy a estar hablando con ustedes en ClickPolo 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 Bueno, Juan Bar, ¿era el comienzo que esperabas del equipo o te sorprendió lo bien que jugaron los dos partidos? Si me esperaba este comienzo, la verdad que no, la verdad que no me esperaba arrancar tan bien, no habíamos jugado el hockey, si metimos cantidad de prácticas de equipo este año de diferencia del año pasado, pero me parece que jugamos dos partidos muy buenos, la verdad que jugamos contra dos equipos buenos y anduvimos muy bien, se pueden mejorar algunas cosas todavía, pero contento con estos dos partidos. ¿Es concentración o es que el equipo ya funciona mecánicamente y se conoce de memoria? Yo creo que es el cuarto, el cuarto año jugamos juntos, o el quinto, ya ni sé, el quinto, el quinto, bueno, es el quinto año y ya nos conocemos, ya sabemos, ya sabemos, la verdad que hay bastante, muchas jugadas de memoria, al jugar cinco años juntos te vas conociendo y ya no necesitas tampoco, o sea, ni pedirte jugadas, ya sabes más o menos para dónde va cada uno. Igual es que la concentración es clave, hoy tuvimos un quinto cháquer un rato que la verdad que ni la tocamos y me parece que salimos del half time acá que nos desconcentramos, creo que esas cosas hay que mejorarlas. ¿Vas a hacer el juego? ¿Es una temporada importante para vos? Porque es casi todo caballo tuyo, ¿no? No tanto, no tanto, no, 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 hoy robé bastante, voy a aprovechar y agradecer a los mcdonos y me pasaron cantidad de caballos, así que sí, hay muchas mías, pero muchas que me han pasado y nada, me anduvieron muy bien, sí tengo las siete mejorcitas guardadas que van a arrancar en Helligan, capaz que alguna llegará a la final, voy a ver como si puedo, por ahí meto alguna. ¿Y en Helligan y en Palermo empiezan a aparecer más caballos tusos? Sí, sí, ahí ya tengo las siete mejorcitas las tengo guardadas, las mejores, que no las jugué nada y como te decía, por ahí alguna entra en la final. ¿Se viene una nueva final con el de Artina? El de Artina, el de Artina y bueno, como siempre, es un equipazo, los vi jugar el otro día acá contra la Monjita, que nada, tienen rato, la verdad el otro día jugaban dos cháqueros y creo que hicieron 11-0, 11-1, una cosa impresionante. La verdad que es un equipazo, tiene una organización muy buena, alentar Polito, nada, muchas ganas, se los ve, tiene un ataque tremendo, vamos a tener que pensar cómo lo atajamos, no va a ser fácil. El otro día pasás a ser vos, ellos tienen un back como Facundo, que no es back, y ustedes tienen un back como vos, que sos back. Sí, bueno, pero Facundo buenísimo, es lo mismo, la verdad que el otro día lo vi, juega bien en cualquier lado, por ahí no es su posición natural, pero no sé cuántos goles metió el otro día, es impresionante. Creo que, nada, como viene, viene andando muy bien, va a ser un partido dificilísimo. Debo un chiste, prometo, espero estar con humor el sábado que viene y contarlo, si no estoy con humor no lo contaré. Le ganaron a la guada, que era lo esperable, pero ¿cómo te pareció el partido, el nivel del equipo? Bueno, era lo esperable, por Handicap, pero bueno, la guada había jugado un solo partido, todavía teníamos un poco de miedo de que por ahí nos podíamos encontrar con un equipo que podía mostrar cualquier cosa, cosas muy buenas o por ahí un funcionamiento normal, pero bueno, por suerte pudimos ganar y por una diferencia bastante buena, pero creo que el equipo hoy nos faltó un poco, no fue nuestro mejor partido, me parece, erramos muchas pelotas, no me gustó cómo estábamos de taqueo, me parece que erramos muchos backhander, muchos pases y eso nos costó, porque no pudimos agarrar el ritmo que quisimos y creo que fue por agarrarle un poco la pelota. Por mal día. Sí, un mal día, la cancha la verdad que está un poquito difícil, entre que hace frío y que no llueve y pensaron que iba a llover y yo creo que no la regaron por miedo a la lluvia y estaba un poquito complicada, pero bueno, no es excusa, ayer la cancha también estaba complicada y los de la Delfina le pegaban con el miedo al cigarro, así que hay que mejorar un poquito. Bien, esa era la pregunta obvia, ¿no? ¿Viste ayer a la Delfina? Sí, los vimos. ¿Qué te pareció? No, muy bien, la verdad que están en un nivel bastante increíble, yo pensé que mucha gente pensó que por ahí al no haber jugado el jockey y arrancaban el Tortugas, que por ahí podían estar un poquito fuera de ritmo, pero la verdad que no están fuera de ritmo, están jugando muy bien y bueno, va a ver que dan miedo, va a ver que jugar muy muy bien para ver si se le puede ganar. Bien, jugaste muchísimas veces esa final, ya se conocen de memoria, pero esta es distinta, usted tiene un equipo nuevo, ¿cómo pensás que tiene que plantear la final? ¿Cómo imaginar la final? Lo hablaremos en la semana, todavía no, recién estamos, pudimos ganar este partido y la verdad que no habíamos pensado cómo jugar al final, pero como dijiste vos, ya jugamos muchas veces, yo creo que hay que jugar bien, hay que pegarle bien a la pelota. Vas a hacer eso, por ejemplo, primera pregunta, ¿esperarlos o atacarlos? No, atacar, y si, porque cuando, que nos pasó mucho en los últimos dos años, cuando jugás de espalda contra la Dolfina, te matan, y te pones a defender y a defender y a defender y es muy difícil, así que la idea va a ser tratar de atacar, pero no es fácil, porque juegan muy bien, defienden muy bien, tienen buenos caballos y están jugando muy bien, así que obviamente la idea es atacar siempre, pero no es fácil, así que ojalá que lo podamos hacer. El atacarlos influye también en vos, vos vas a estar un poco más pensando en ser back más tradicional, o back como estás jugando hasta ahora, sendo y sendo. No tengo ni idea, voy jugando como me va saliendo, por ahí, por el hecho de tenerlo a Adolfito, pero Adolfito tampoco es un tipo que puntea mucho, entonces no sé, si me puntea mucho tendré que jugar más atrás y si me dan espacio tendré que atacar, a mí me gusta, me gusta atacar cuando se puede. Obviamente sé que hay muchas veces que por ahí me voy un poquito de más y el hecho de atacar tanto quedan un poco los huecos atrás y es un poco lo que nos está pasando, pero de a poquito creo que voy a ir mejorándolo y nada, es el primer año que estoy jugando en esta posición, así que calculo que la mejoraré. Esta complicación que ustedes tienen en el equipo que tienen ustedes, ¿no? Complicación buena, ¿no? De no tener puestos tan definidos. ¿Pensá que les puede complicar a eso, de no saber cómo ubicarlos? Si tenemos un buen día, sí, si tenemos un día más o menos, ¿no? Porque ellos son muy ordenados y muy buenos y donde ven que un equipo está desordenado, te encuentran la debilidad del toque, así que yo creo que va a depender mucho de que tengamos un buen día los cuatro, tenemos que estar finos de taqueo, pegarle bien a la pelota, pasarnos la pelota, atacar, meter los penales, una combinación de cosas se tiene que dar, un poquito de todo. ¿Confianza? Bastante, la verdad que contentos de estar en la final, sabemos que la Balfina es un equipazo y todo, pero yo le tengo mucha fe a este equipo nuevo, creo que a pesar de que hoy por ahí no fue nuestro mejor día, venimos jugando un polo bastante mejor de lo que lo jugamos los últimos años, noto que tenemos mucho más gol, mucho más ataque, si nos emprolijamos un poquito más en defensa, vamos a andar muy bien. Gracias a todos. ios ¡Gracias! ¿Cómo es tu relación con el Polo? Estás acá en la Delfina Sé que tenemos una relación importante con Adolfito Sí, bueno, lo vine a ver a Adolfito La verdad que lo conozco ya hace un tiempo Coincido varias veces con él en el extranjero De acuerdo al circuito de tenis y al circuito de Polo Hay algunos torneos que coincidimos Así que bueno, tratamos de vernos para allá También lo he visitado acá en la Delfina, en Canuelas Bueno, es una amistad linda Y bueno, ahora lo pude venir a ver un poquitito acá ¿Qué pasa con el tenis y el Polo? Porque en Albandián, del Potro, el Negro Zabaleta Hay un vínculo que se va dando Sí, bueno, nosotros también tenemos un vínculo Por ahí un poquitito mayor Porque el cuerpo técnico que tiene Adolfito Es gente que trabajó conmigo en el tenis también Entonces bueno, tenemos muchas más llegadas La verdad que el profe Menchón Que está trabajando con Adolfito Ya desde hace tres años Es como un padre para mí Fue mi preparador físico de toda mi vida Tanto de Mariano Zabaleta Entonces bueno, tenemos muchas más llegadas El equipo médico también es el mismo Así que bueno También es como que se cruzan un poquito los deportes Y las relaciones Entonces hace que todo sea un poquito más llevadero ¿Te gusta el Polo? ¿Lo entendés ya? Sí, sí, sí Lo entiendo, me gusta Me gusta ver las prácticas también Me gusta la paz que se vive en la semana Por decirlo La tranquilidad que tienen los chicos Y bueno Eso es para bajar un poquito a tierra Está bastante bueno Por lo menos para nosotros los tenistas Que estamos viajando todo el tiempo Y vivimos una vorágine un poco apresurada Ritmo de vida apresurado ¿No lo jugó? Y sí, me gusta muchísimo para ver La verdad que lo disfruto mucho ¿David jugó? Sí ¿Terminó de jugar? Sí ¿Vos jugarías Polo? No, no Yo creo que no La verdad que lo veo como un deporte De mucho riesgo físico No sé si estaría preparado como para jugar Pero sí, bueno Me gusta venir a ver Y bueno La amistad, relacionarme Todas esas cosas Y me interesan mucho Y me gusta ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estamos metiendo caballos nuevos, o sea, los jugadores que están viniendo, los chicos guardan bastante, yo guardé menos, pero entre los de Nacho Figueras, Mariano y dos míos que guardé, creo que voy a estar bastante montado y bueno, estamos con ganas. No, creo que llegamos bastante bien, con ganas de empezar a invocarle al arco, no más, o sea, nos quedamos un poco con sabor amargo en tortuga, por no haber podido convertir en la semifinal, pero contentos con el funcionamiento del equipo, creo que todavía nos falta seditar bastantes cosas, que bueno, tenemos una práctica más para antes de Harlingham y después usar Harlingham para terminar de conocernos y armar el funcionamiento bien del equipo. Yo creo que veníamos muy bien hasta el último partido, pero tenemos que, no nos tenemos que, por lo loco, saber que no jugamos bien ese partido y seguir como veníamos, veníamos bien. Esperemos que bien, estas prácticas que estamos jugando esta semana, nos haya agarrar un poco de ritmo, que fue lo que nos faltaba un poco en tortugas, agarrar los caballos viejos, incorporarlos, yo creo que es una diferencia importante, así que tenemos esperanza de tener un buen partido, nuestro debut contra las monjitas, contra la alegría, perdón, y empezar a jugar más en serio. Llegamos bien, muy motivados, tuvimos una, creo, muy buena clasificación, el equipo funcionó muy bien, somos amigos, tenemos la mejor onda, estamos tirando todos para el mismo lado, en teoría estamos muy bien, ahora hay que ver cuando arranquemos. Creo que llegamos bien, estamos, vamos a encarar con Pancho Benzadón, jugamos dos prácticas recién, pero andaremos bien y bueno, la idea es tratar de meter dos prácticas más acá el martes y creo que vamos a llegar bien, espero. No, yo creo que muy bien, con muchas ganas, bueno ahora un poco más tranquilo, después de la clasificación, pero con muchas ganas, muy bien. Ahora, así va a pasar a cuatro horas y todo, a las ocho horas, una sola de cada lado. El objetivo es ganarle a la alegría, tratar de ganarle, llegar a una semifinal, después jugar bien contra los equipos de la clasificación, que son muy duros y después de la arcina nos toca medirnos igual que en Palermo, así que va a ser buena medida hacerlo acá en Harlingham. Y el objetivo es tratar de ganar cada partido, jugamos y bueno, de esa forma, si ganamos todos los partidos, es un buen torneo. El objetivo, bueno, la frase ya de paso a paso, primero ganar el primer partido, tratar de llegar a la semifinal, a los últimos partidos de zona que vendría a ser como una especie de semifinal y tratar de ganar el primer partido para agarrar confianza. Ganar. Sabemos que tenemos un equipo que funciona, que viene funcionando bien hace unos años, que jugamos hace ya cuatro o cinco años juntos y te mentirías si te digo que el objetivo de la Dolfina es andar bien o jugar y que le guste el pueblo a la gente. Jugamos para ganar y para nosotros y para, nada, para seguir tratando de lograr títulos. No, tratar de ganar algún partido y tratar de hacer un muy buen papel. El objetivo del equipo es, obviamente, que organizando de la mejor forma posible como para poder ganar algunos partidos. Obviamente que somos equipo de clasificación, pero sabemos que organizándonos y jugándonos bien podemos ganar algunos partidos y, obviamente, que el objetivo final es poder el año que viene no clasificar. No, el objetivo siempre es ganar todo lo que se pueda, o sea, es ganar todos los partidos que juguemos. Pero, o sea, ese es el más ambicioso. Sí, el objetivo principal es consolidarnos como equipo, entendernos, conocernos y llegar lo mejor posible a Palermo. Obviamente, llegar a la final y tratar de ganar. Bueno, eso es ríos también. Estamos debutando acá. Mi primer nivel abierto. Bueno, lo jugué en el 84. Cuando yo me fui a ver, Héctor, la mano. ¿Cuándo la sigues jugando en el 89? No te hablas más como para tirar. ¿Cómo estás, mamá? ¿Parece algo? ¿Cómo estás? Si te ayudo, me lo mando. Bueno, Pablo, volví a la visita. ¿Cómo estás? Me imagino que todavía está en el 90. Vos la tenés que... No. La tenés que dar. Me imagino que... ¿Sí? ¿Eh? ¿Una última? Bueno, Rafa. Ya estamos en la presentación del torneo. Falta poco. ¿Qué expectativas tenés? ¿Qué ganas tenés? ¿Qué ansias? Tengo... La verdad que tenemos una expectativa muy ambiciosa. Queremos que esto salga muy bien. Estamos preparados para eso. Por supuesto que... Las contingencias climáticas... Y lo que Dios decida va a estar bien. Pero... Tenemos altísimas expectativas de que esté abierto el 122. Va a andar muy, muy bien. Muy bien. ¿Cómo viste a los jugadores? ¿Pues la presentación? ¿Se lo nota contento de llegar a Harling? Eh... Los jugadores, este... Te devuelven lo que reciben. El ser humano es así. La sociedad es así. Harlingham está con los brazos abiertos. Vamos a poner un miembro de la comisión directiva de Polo en cada palenque para lo que ellos necesiten. También vamos a brindarles todo a sus peticeros, a sus veterinarios, a herreros, a todas las organizaciones. No nos podemos olvidar de que ellos... Los jugadores tienen una organización inmensamente costosa. Y la única manera de retribuirles, no solo es con el agradecimiento espontáneo, sino también dándoles la estructura, todo el bagaje que 122 años tiene el club. Así que tenemos como objetivo primordial brindarle todos a ellos, porque para Harlingham el abierto es una cuestión de Estado. Es una cuestión de Estado. Y así lo vive el cocinero, el mozo, el barrendero, el que juega al fútbol, el que juega al golf, el que juega al críquete, el que juega al tenis. Es una comunidad muy reducida, Harlingham. Es una ciudad donde vivimos el abierto todos, con independencia de la disciplina deportiva, con muchísima expectativa. Entonces, es la manera de trabajarla, es esa. Y vos, como presidente del Polo, ¿cómo vivís esta cuestión de Estado? No duermo. No duermo. ¿Todavía no empezó? No, a ver. En primer lugar, cuento con una subcomisión de Polo que es maravillosa, tipos que trabajan codo a codo todos los días. Un apoyo muy, muy grande, donde nos distribuimos las tareas, dividimos los roles, eso lo hace más fácil. En segundo lugar, tengo el apoyo de Benjamín Araya, que es un referente del Polo y nos va a ayudar este año en la organización del abierto. Y también cuento con un emblema del club, que es Santiago Trotz, quien dirigió el Polo del club muchísimos años. Y también con Pepe Santamarina, es decir, es un equipo muy, muy unido. Hoy me toca estar a mí, pero mañana va a haber otro capitán de Polo y va a ser mejor que yo. Y pasado va a venir otro que va a ser mejor que el que me sucede a mí. Y así nos vamos a ir reciclando. Acá lo importante es la única palabra que se llama Harlingham. Y después vamos a ir cambiando de dirigentes. Así que, estamos bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, soy María Vázquez y mi historia con el Polo es... Me encontré a un hombre en una fiesta, en los personajes de una revista muy conocida. Él estaba como revelación, yo también. Bueno, nos miramos, nos gustamos. Después de, para hacer la historia corta, nos enamoramos. Después de ahí, bueno, empecé a viajar por el mundo acompañando a este hombre. Decidimos formar una familia, ahí vino Mila, perdón, Mía. Después vino, seguimos viajando por el mundo, criando a nuestro primer hijo. Después vino Adolfo. Seguimos viajando por el mundo, seguimos acompañando a este hombre, recorriendo torneos en los distintos lugares. Y después, finalmente nació Mila. En el proceso pasaron un montón de cosas que no puedo contárselas, pero bueno, con lo que tiene que ver con el Polo, básicamente, tiene que ver con eso. Se cierra con Mila y, bueno, y acá estamos. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Iván Novakovic. Estoy a cargo del control de la misión y permanencia y la seguridad en el campo de juego y acceso. Mi historia con el Polo comienza en el año 2002, en el abierto de Palermo, y actualmente cubrimos la triple corona. La verdad que es un trabajo cansador, pero la verdad que la familia del Polo colabora muchísimo y hoy en día han tomado conciencia de optimizar el trabajo en el Palenque para peticeros, jugadores, familiares y la seguridad de los espectadores, que cada vez, gracias a Dios, tenemos muchos más públicos. Soy Adolfo Cambiazo y quiero protestar contra Carlos Ber. Y le voy a decir que ahora me va a tener que, de rodillas, va a tener que dar una vuelta a la cancha de Polo porque Pelegrino, de no quererlo, porque yo lo sigo en Twitter, ahora lo tiene que querer. ¡Mucho! Soy Juan Zullagorri y este es mi chiste para ClickPolo. Entra un tipo en registro civil y le dice el nombre, y dice Jo, 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 José, Go, Go, González. Ah, tartamudo. No, mi papá era tartamudo, el registro civil me anotó mal. ¡Gracias! ¡Gracias!